¡Pam! Vale, recapitulando de por dónde íbamos. Estamos haciendo trabajos esporádicos. Vale. Va a ser como sopro, todo lo mismo. Uh-huh. Taro tiene eso. ¿Qué estás comprando? Bueno... Ya he arreglado todo lo que me pediste. Seré malo. Gracias por hacer eso. Zora saca un poco o dos para las personas que ayudan. Antes de lo preguntar, no. No es pagar. Solo ser generoso a las personas que hacen un buen turno. Vale. ¡Ahora! 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 Me gusta hacer las manos en lo que ha hecho eso. ¿Ahora? ¿Ahora? Un pavo de ahí, tío. Me tocó las narices. Porque se murió literalmente por... Por tonto. No tiene otro nombre. Ese de hecho, pues. Creo. Vale, no. Ya ha desaparecido el cadáver. Bueno. Iba a ser un vendedor, supuestamente. Y el pavo decidió saltar. ¿Por qué decidió saltar? Pues yo que sé. Pues yo que sé. No era el que más luces tenía, supongo. No. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis este episodio de Terror en Monarque? ¿Cómo se hace que Helen se caí en el agua y caí en una barra? ¿Qué pasa? No. Pero bueno. Vale. Tras una carga de los compañeros. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos, cariño! Bueno. No, no importaba tanto como yo creía. 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 Pero bien, no importaba tanto como yo creía. Granta... ¡Suscríbete al canal! 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 Y Maybelline, que cojones, es enorme. Y Maybelline, que cojones, es enorme. Vale. Y Maybelline, que cojones, es enorme. Y Maybelline, que cojones, es enorme. Vale. Y ahora estoy en el rato. Alguna esquema que esto se ha convertido a ser. No ofensas, pero la próxima vez, creo que voy a ir con alguien más. Y me han dado muchísimos bits. ¿Cuánto daño hace esto ahora? Bastante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ver. Vale, vamos 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 Vale, vamos